Bueno, esto es un suco, y bueno, sirve para hacer aguas instantáneas, religiosas, hecho en Papal Paraíso, Chile, y bueno, tiene aquí un abre fácil para el fácil acceso al paquete, y bueno, vamos a vertirlo en un vaso con agua, yo tenía bastantes de estos, como 50 o 100, creo que tomé una foto, no me recuerdo, pero, y no había hecho un video, así que vamos a hacerlo, a ver, a mitad de la parte de arriba del suco, ahora vamos a ver el contenido, como pueden ver, ahí está el contenido, que vendría siendo, que vendría siendo de durazno en este caso, pueden apoyarse con un, una de estas cosas, para hacer de esta manera, que el suco se distribuya correctamente, vamos a vertir, a vertir el contenido, una, dos, dos veces, y vamos a... a ver si, así ya quedó, si no, a veces tenemos que... agregar, una tercera vez, un poco más, y así ya queda en su punto perfecto, porque, si vertiéramos, además, quedaría muy sobrecargado, entonces, necesitaríamos vertir, necesitaríamos echar más agua en el vaso, y, así ya quedaría, en un, en un sabor, como si compraran un jugo, o algo así, solamente, que con estos, Taketsuko, pueden hacer aguas instantáneas, así como a esos pares instantáneas, o, en algunas partes, según los otros alimentos, como papas instantáneas, o así, vamos a ver, que tal, a ver que tal quedó, mmm, bastante bien, es como si hubieran, comprado, un jugo fresco, en el centro comercial, o, un jugo recién hecho, de frutas, así que, es una, opción bastante buena, ee, incluso si, ee, incluso si no hay un desastre natural, o algo, alguno los puede, ee, guardar de reserva, o algo, pero, en este caso, de modo normal, ustedes pueden usarlo, todos los días, ok, también, algunas veces, cuando queda, cuando queda, algo de otro sabor, como en este caso, de este, manzana verde, bueno, lo poco que quedó, el remanente en el sobre, lo pueden echar, antes, de vertir el otro, que está acá, y así, ya pueden combinar sabores, en este caso, sabe un poquito, a manzana verde, y a durazno, porque de este paquete, queda un poco, de la otra vez, y aquí tenemos, un agua, sabor manzana verde, durazno, bueno amigos, creo que ha sido todo, les voy a enseñar, otro paquete, de sucos, que tengo por acá, y es uno de los últimos, déjenme ver si, tengo aplastando, mi bolsa de sucos, con un cable módem, generalmente, lo uso de pisapapeles, curioso, esta bolsa, la que tenía llena, eran aproximadamente, cincuenta o cien, como desde, como desde, como desde que será, como desde junio, o el mes anterior, y me duraron hasta el día de hoy, estamos como a 10 de octubre, en este caso, este es un suco, es un suco, de maracuyá, algunas veces, con el tiempo, digamos uno, cada uno o dos años, sacan un nuevo sabor, y ponen, esta leyenda arriba, que dice nuevo, así pueden saber, cuáles sabores, van saliendo nuevos, este sabor en particular, es uno de los que, saborizan más el agua, y no necesitan gastar tanto, en polvo, porque este sí, es uno de los más concentrados, al igual como otros, como también es el durazno, no, no, más bien en la maracuyá, la toronja, y, pero si, en esencia, la maracuyá y las toronjas, son los más, los que más rinden, no requiere azúcar, así que no necesitan, agregar nada más, ven adicionado con vitaminas, ahí tiene, dice leyenda, para fabricar, de forma instantánea, agua, de sabores, un saborizante de aguas, aquí, viene el abra fácil, siempre, viene bien delimitado, bien cortado, para que así, solamente tengan que, con un poco de fuerza, zafar la parte de arriba, aquí, aquí vienen todas las, indicaciones, aunque, no se necesita, una cosa interesante, es saber, qué colores, fabrican, el color, de la bebida, aquí, por ejemplo, podemos hallar, amarillo 5 y 6, colorantes, naturales, de caramelo, incluso, y, bueno, todas las vitaminas, la información, adicional, como ven, una simple bebida, da algo de energías, incluso, carbohidratos, que son los que dan energía, la bebida, también tiene bastantes, vitamina C, que es importante, 122, es importante, también la cantidad, 3 montes, luchati, corpora, yo creo, es corporación, 3 montes, luchati, en Chile, que es la, es la compañía, que lo fabrica, siendo esto, que, tal vez, atraviesa, todo, Santiago de Chile, toda Sudamérica, para llegar acá, a México, cosa que podemos decir, que podemos decir, que podemos estar tomando, algo que es internacional, algunos importan, vinos, algunos importan, algunas otras cosas, de importo esto, y bueno, es interesante, porque al tomar algo de esto, es como tomar algo de otro país, algo, algo que no, bueno, que es importado, y es interesante, y, aquí por ejemplo, en México, este es el Tanks, de Kraft Foods, y otras marcas, que también son nacionales, pero esta en especial, viene desde, desde Chile, bien como brilla, bien como brilla, parece como, una barra de oro, o algo, ¿no? de tanto brillo, bueno, creo que son todas las marcas, que les quería enseñar, marca registrada, marca registrada, la portada, y si, de hecho, uno de estos, nos pueden, nos pueden salvar, en un momento, en que, necesitan una bebida, instantánea, solamente necesitan agua, un contenedor, lo vacían ahí, lo menean un poco, y ya está listo, sabe igual, de manera, que si está caliente, o fríe, el agua, no importa, y, y, y bueno, es bastante, bastante bueno, todos sus sabores, incluso, el sabor de kiwi, que, casi no lo, casi no lo he comprado, y, otros sabores, más, se puede decir, un poco, de la línea, más especial, que, viene siendo, el sabor coco, o, por ejemplo, el sabor kiwi, ya lo dije, y así, sabores, que van saliendo, bueno, eso es todo, adiós, gracias.